Bien, y en un partido con un planteamiento, a mi parecer, bastante táctico, Cobreloa logró imponerse de local a Valdivia. Goles expulsados y comentarios en las voces especializadas del periodista don Hugo Marambio Miranda. ¿Cómo está Hugo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Bueno, Cobreloa quería reencontrarse con el triunfo y lo consiguió en la jornada de ayer ante Portes Valdivia, 2 a 0 venció al equipo del Calle Cay y de esta manera por lo menos comienza a respirar un poco más tranquilo luego de dos derrotas consecutivas, la primera en Arica y después ante Coquimbo, un Cobreloa que supo manejar el partido ante un rival que igual impuso sus términos acá en Calama, pero la idea, el objetivo era uno solo, que los puntos se quedaran en el zorro del desierto y así ocurrió. Pasemos a revisar notas, una vez terminado el partido estuvimos en sala de conferencia, no fue Jorge Aravena, la excusa es que estaba muy ronco, se le había perdido la voz, fue su ayudante técnico, Víctor Cancino, un hombre de mil batallas también, y así analizó lo que ocurrió ayer acá en Calama. En cierta medida nos vamos tristes por el resultado, pero tranquilos porque la idea de juego se sigue reflejando, se está haciendo lo que el profe quiere dentro del campo, seguimos siendo un equipo ofensivo que trata de manejar las contras de los rivales, que esta primera vez es muy intensa, es mucho de sorprenderte con pelotazos largos, y la verdad que en eso estamos trabajando, estamos tratando siempre de estar bien parados, y la verdad que ese balón, los balones detenidos son muy subjetivos, muchas veces los trabajan, muchas veces estás muy atento, pero el detalle, ese bloqueo que te pueden llegar a hacer, puede ser el que en el detalle marca la diferencia, así que vuelvo a repetir, nos vamos tristes pero tranquilos, que este es el camino y tenemos que seguir transitando por él. La palabra de Víctor Cancino, analizando lo que ocurrió ayer en el zorro del desierto, sí, me parece que se pueden ir tranquilos porque creo que hizo un correcto partido el elenco visitante, que le faltó la profundidad, más allá de que los primeros minutos hicieron ver mal a Cobreloa, tuvieron por lo menos dos chances claras, pero al final no la concretaron, y eso permitió que Cobreloa fuera más contundente, llegó poco Cobreloa al arco rival, pero fue mucho más contundente para quedarse con este triunfo, reiteramos 2 a 0. También hubo reflexión, análisis en el sector naranja, si usted ve medio oscuro a los jugadores, es porque no prendieron las luces, la prendieron recién cuando se fueron todos los jugadores, cuerpo técnico, todo aquello en el estadio, pero bueno, de todas maneras, igual estuvimos ahí y esto fue lo que captamos. Pasé por un momento muy malo, la pasé mal, mi familia, pero nada, hay que seguir trabajando, nunca caché la cabeza, siempre voy a seguir de frente, es lo que más me gusta y quiero que esa confianza de los hinchas vuelvan, porque yo soy uno más de ellos, así que nada, muy feliz por el triunfo, por el gol y por la entrega de todo el equipo. Por la expulsión que tuve el día de hoy, acá creo que pasa a segundo plano, creo que el equipo ganó, nos defendimos bien en el segundo tiempo, que era lo que queríamos ganar de local y gracias a Dios se logró, pero una amargura a lo personal por la expulsión, pero como lo dije ahora y como lo dije en la semana, estamos todos preparados para reemplazar a quien sea. Un momento que con uno menos se nos complicó, un rival que jugaba bastante bien al fútbol, mucha posesión de balón, por ahí estamos dormidos los primeros 5 a 7 minutos en donde nos pueden haber concretado, algo que lo habíamos conversado, un equipo que por algo venía con 9 puntos seguidos, un equipo que jugaba bastante bien, pero nos supimos reponer de esa situación y yo creo que el convencimiento de ellos, o sea, con uno menos creamos más ocasión que con 11 jugadores, entonces no pasa por correr más o correr menos, sino que la toma de decisiones fue fundamental y sobre todo el amor propio que sacaron cada uno de los jugadores. El análisis de los jugadores y también del técnico de Cobreloa, ¿sabe que lo particular? Creo, insisto, es una opinión muy particular, creo que es la mejor presentación que le ha visto a Cobreloa, por lo menos en la era de Rodrigo Pérez. Y no lo digo en base al resultado, no lo digo en base al triunfo, lo digo en base a lo que fue capaz de resolver Cobreloa, este mismo Cobreloa que ante Cobre Sal y ante Rangers, por ejemplo, bajaba una enormidad en el segundo tiempo, eso no ocurrió en la jornada de ayer, ojo, fue expulsado Miguel de Sangüesa, creo que no fue correcta la expulsión del hombre de Cobreloa, pero bueno, fue expulsado, rearmó sus líneas Cobreloa y como lo ratifica el mismo técnico, se vio un equipo más equilibrado, con mucho más llegada. A mí me gustó por lo menos Cobreloa, a ver nuevamente la esperanza de quizás reencontrarse con el fútbol, que todos estamos esperando, pero ojo, el mismo Rodrigo Pérez en algún momento dijo, si hay que ser pragmático, lo vamos a hacer, si hay que echarse un poquito hacia atrás, lo vamos a hacer. Lo importante es el resultado, Mario, y ayer Cobreloa, insisto, creo, para mí, en la mejor presentación, se quedó con los puntos, lo dejó acá en casa, y escaló algunos puestos, y bueno, ahora tendrá que ir a ratificar este día sábado a Puerto Montt, porque no sirve de nada si le ganó a Valdivia, si iba a ir a Puerto Montt, un Puerto Montt cuyo técnico está recontra cuestionado, como es Landeros, que en algún momento alguien también lo postuló a Cobreloa, bueno, le dieron un ultimátum, y usted sabe lo que pasa con los técnicos que le dan ultimátum y que más encima enfrenta Cobreloa. Una dura tarea que va a enfrentar Cobreloa en el sur, porque Puerto Montt no lo va a hacer fácil tampoco. Además, jugar en las tierras del sur, en una cancha de pasto sintético, ofrece ciertas dificultades, sabemos que en el sur está lloviendo, no tenemos costumbre de jugar los zorros del desierto en pasto sintético, y más encima mojado, hace una cancha muy rápida esa. Sí, pero no hay excusa, o sea, si Cobreloa quiere de verdad alcanzar el objetivo mayor, que es llegar a la división de honor nuevamente, donde nunca ha habido haber desaparecido, haber bajado, no, tiene que jugar en canchas como usted, con lluvia, con árbitro saquero, con lo que sea, o sea, ya basta, basta por lo menos de las mismas excusas de siempre de visita. Si Cobreloa quiere optar algo importante, tiene que ganar en casa, que lo está haciendo hasta el momento, ganar está limpia, pero además Mario tiene que salir a jugar afuera. Amigo mío, muy brevemente, ¿está todo dado para que Cobreloa vuelva con un triunfo de Cuartomón el próximo fin de semana? Eso va a depender de los once que entren a la cancha, ya tiene una baja, sí, pero me parece que este es el camino a seguir. Ojalá que mantenga esta misma línea en calidad de visitante, insisto, no me quiero imaginar. Hablamos de Arica, un técnico que estaba cuestionado, llega Cobreloa, pierde el partido, murrito más aire. Va a Coquimbo, exactamente lo mismo. Ojalá que la tercera sea la vencida y Cobreloa sí, por lo menos, pueda traerse algo desde el sur. Amigo, que tenga una excelente semana y nos vemos el viernes, si Dios así lo quiere. Con el análisis justamente de lo que ocurrió con el equipo de Puerto Man. Nos vemos. Un abrazo. Suerte. Pausa y continuamos con las informaciones aquí en Calamá Noticias. Calamá Noticias.